Tema 5. Definición de certificación de calidad. En los procesos de certificación, un auditor o grupo de auditores verifica que el establecimiento educativo se ajusta a los requisitos del sistema o modelo de gestión. Una certificación en sistema de gestión implica que la organización tiene la estructura requerida para mejorar permanentemente. Como requisito general, las organizaciones deben establecer, documentar, implementar y llevar a cabo el mantenimiento del sistema de gestión de calidad y trabajar por mejorar continuamente su eficacia según los requerimientos del estándar internacional. La organización deberá identificar los procesos requeridos para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. Decidir los criterios y métodos empleados para asegurar que la operación y el control de estos procesos son eficaces. Garantizar la disponibilidad de recursos e información que se necesitan durante la operación y el seguimiento de estos procesos. Llevar a cabo un seguimiento, medición y análisis de los procesos. Realizar una implementación de las acciones imprescindibles para lograr los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. Para obtener la certificación no solo es necesario cumplir los requisitos de documentación y poner en marcha el sistema, hace falta que la alta dirección se implique, comprenda la necesidad de cambio e inculquen una cultura de calidad en toda la organización. La acreditación según el Consejo Nacional para la evaluación de programas de AC significa dar confianza a todas las partes interesadas y por ello le permite a la IES beneficios como los que a continuación se detallan. Tener servicios educativos consistentes, uniformidad en los resultados del proceso e enseñanza-aprendizaje, certeza en los resultados que brindan, promover el reconocimiento internacional, trabajo realizado en forma eficaz, ordenamiento en las funciones universitarias, funciones y responsabilidades del personal docente y administrativo, mantener la competitividad al tener un proceso educativo que se desarrolla con un sistema de control y aseguramiento de la calidad, capacidad técnica del personal académico que brindará tutorías y asesorías a los alumnos, capacidad técnica del personal que realizará los procesos de gestión, ser una IES modelo para el sector educativo, le proporcionará confianza y seguridad a los diferentes sectores de la sociedad. A través de la acreditación, el alumno no solamente obtiene la certeza de que cursa un programa académico de calidad, también accede a beneficios adicionales como el intercambio internacional en las instituciones de educación superior que lo ofrezcan. Pues un elemento esencial para contemplar el intercambio estudiantil en este ámbito es que el alumno provenga de un programa académico acreditado por su calidad.